El tema que hoy vamos a hacer hincapié es el examen de fertilidad en toros. El examen de fertilidad en toros lo podríamos dividir en tres grandes capítulos, como ser el examen físico, el examen sanitario y la prueba de capacidad de servicio. Esto es el ideal de que un toro que entre a servicio natural o sea destinado a venta en un remate, como toro de dos años, apruebe el examen de fertilidad. El examen físico lo realizamos en la manga. Primero es fundamental que el toro verlo caminar, que se desplace bien. Ahí aprovechamos para revisar, siempre al toro lo empezamos a revisar de abajo hacia arriba. Fundamentalmente vemos las pezuñas, cómo están el crecimiento de las mismas, que un poco nos puede hacer pensar que si tenemos algún problema de aplomos, la pezuña se puede desgastar mal. La pezuña de un toro sano y bien aplomado se desgasta naturalmente en contacto con el piso y caminando. Una vez que el toro se desplaza bien, camina bien, no tiene los garrones excesivamente parados, tiene una buena angulación de garrón, lo llevamos al cepo, revisamos fundamentalmente su aparato genital, sus testículos, medimos su circunferencia escrotal, palpamos el tono testicular. La circunferencia escrotal es una medida totalmente objetiva y que nos determina la cantidad de semen que el toro va a producir por día. Y el tono testicular o la consistencia sería una condición del toro que demuestra la calidad de su semen. Un toro con una buena circunferencia escrotal y un buen tono testicular no debería tener problemas en su semen para preñar vacas en servicio natural. Una vez que revisamos sus testículos, revisamos el pene, el pene lo palpamos desde atrás, revisamos también su prepucio, vemos la abertura que tenga del prepucio, que después en el momento de hacer el raspaje, cuando pasamos a la segunda parte que es el examen sanitario, al abrir su prepucio para entrar a los rapadores, estamos viendo si tiene alguna fimosis o sería un prepucio muy estrecho que no pasa ni un dedo, que eso también perjudicaría al toro en el servicio y sería para rechazo. O sea, el examen físico digamos que es fundamental para que el toro esté en condiciones de servir una vaca a campo. Tiene que tener una fábrica de semen, que son sus testículos, lo suficientemente para producir semen y que este no se le acabe, no tenga problemas y que preñe las vacas. Entonces, el examen sanitario nos da la pauta de la sanidad del toro y que es fundamental porque es un problema de rodeo. Un toro que tenga un problema físico, ese toro nos va a hacer que tengamos una merma en la producción de terneros, pero si es sanitario el problema, es mucho peor porque al ser una enfermedad de rodeo y una enfermedad venérea, tricomoniasis, campylobacteriosis, se transmite en el momento del servicio y sería muy grave que un toro enfermo entre en un rodeo, ¿no? Porque no solo se perjudica a él, sino que perjudica al resto diseminando y contagiando a los demás, ¿no? Después también hacemos la extracción de sangre para brucelosis, hacemos la tuberculina también en algunos casos, y una vez que el toro está físicamente apto y sanitariamente controlado, nos quedaría el tercer paso, y muy importante a mi entender, que sería evaluar el comportamiento de ese toro en un corral y que va a ser predecible con más del 90% de exactitud con lo que el toro va a realizar a campo en un servicio natural. Me estoy refiriendo concretamente a la prueba de capacidad de servicio. Esta prueba se desarrolló en el hemisferio sur en Australia en el año 1975. Yo tuve la suerte en 1987 de compartir con Mike Blochig, el que la diseñó, 45 días de trabajo, y ahí pude comprobar fehacientemente las bondades de la misma, ¿no? Es una prueba que en un lapso determinado de tiempo, en un corral, uno viendo el comportamiento del toro sobre hembras retenidas en bretes que no están en celo, porque el toro para montar a la vaca no necesita que esté en celo si está restringida en un brete, porque lo que estimula al toro es la pasividad de la hembra, ¿no? Es aún invertida, el tren posterior, el toro va por detrás de la vaca, apoya a su papada y comienza a desarrollar toda la cadena de reflejos. Esto es fundamental porque uno en 5 o 10 minutos evalúa el comportamiento del toro y lo va a predecir, les repito, con más del 90% de exactitud, cuál va a ser el comportamiento a campo. No es que un toro en la prueba demuestre una cosa y en el campo es otra nada que ver. Esa es la bondad que tiene esta prueba y permite detectar los toros de mayor capacidad de servicio y a su vez aquellos toros adultos que a veces tienen una patología en el pene, que en el examen físico pasa desapercibida, llámese una desviación en espiral de pene. Si uno está palpando el pene, lo nota totalmente normal. Cuando el toro saca el pene para buscar la vulva y realizar el reflejo y la estocada, ahí es donde se manifiesta esta patología y que la única forma de determinarla es a través de la prueba de capacidad de servicio, no hay otra. O que un observador, un recorredor a campo, esté mirando a los toros todos los días y demás. Pero acá tenemos la seguridad de que un veterinario lo puede observar en el corral y que después clasifica a los toros de acuerdo a la cantidad de servicios que concreten un lapso determinado de tiempo en muy alta, media o baja capacidad de servicio. Así que simplemente con estos tres grandes capítulos, que acá muy rápidamente los pudimos desarrollar, un creador debería hacer hincapié en su torada y a su vez, cuando va a comprar, pensar de la misma manera. No ser estricto con sus propios toros y después salir a comprar un toro que no tenga ningún tipo de información ni nada. Así que lo considero muy válido al examen de fertilidad en toros, desarrollado y en esta forma. Examen físico primero, sanitario. ¿Por qué insisto en la parte de sanidad? Porque la capacidad de servicio, la única limitante que tiene para poder implementarse en un rodeo es la sanidad. Porque si partimos de que los toros están enfermos con una veneria y estamos difundiendo en un corral seis vacas y pasan 15, 20 o 30 toros, se imaginan el desastre que se puede hacer. Por eso la prueba necesita un toro apto físicamente y sano. Y que todos los compañeros sean igual y que las vacas que se van a colocar en los bretes también provengan de un rodeo sanitariamente controlado.